¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están en casa? ¿Cómo está mamita? ¿Cómo está papá por ahí? Buenos días, si están viendo en las mañanas. Y si no, buenas tardes, si están viendo la clase por las tardes. Espero que estén muy bien, chicos. Vamos a empezar, ¿ok? ¿Pero qué hacemos antes de empezar? Muy bien, cantamos y nos saludamos. Entonces, vamos a cantar esta nueva canción. Sígueme, sígueme, es tan fácil como ves. Sígueme, sígueme, uno, dos, tres. Aplaudé, da la vuelta, dobla tus rodillas, toca el suelo. Sígueme, sígueme, es tan fácil como ves. Sígueme, sígueme, uno, dos, tres. Mueve tus dedos. Ponte en puntillas. Estírate bien. Saluda. Sígueme, 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 uno, dos, tres. Aletea, zapatea. Toca tu espalda. Siéntate. Hola, ¿te gustó la canción? Sí. ¿Lista para empezar? Sí. Entonces, chicos, vamos a empezar la clase. Muy bien, chicos. Empezamos la clase del día de hoy. Hoy día, miércoles, vamos a hacer la clase de comunicación. ¿Qué vamos a hacer en comunicación? Pues vamos a conocer un tema nuevo, ¿ok? Ya hemos hecho figura fondo, ya hemos hecho figura sombra, hoy vamos a hacer figuras incompletas. ¿Qué quiere decir figuras incompletas? Pues hoy día les voy a mostrar algunas imágenes que le falta algo. Y ustedes me van a mostrar qué cosa le falta, ¿ok? Vamos a completar lo que le falta. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, empezamos con el primer ejercicio. Vamos con nuestra primera imagen, ¿ok? Y observamos qué cosa hay acá. ¿Qué imagen es? Muy bien. Es un árbol, ¿cierto? Miramos, ¿qué más tiene? ¿Tiene un sol? Muy bien. Tiene nubes. ¿Cuántas nubes tendrá? Observen bien. Muy bien, tiene tres. Uno, dos, tres, ¿cierto? ¿Habrá un animalito? Hay dos, ¿verdad? Hay un lorito y un conejo, ¿cierto? Excelente. Miramos, ¿habrá algo que le falta completar? ¿Hay alguna figura incompleta? Sí hay, ¿cierto? Sí hay una figura incompleta. ¿Cuál será? Serán las flores, estarán por el cielo, estarán arriba en el árbol o la parte de abajo del árbol en el tronco. Muy bien, en el tronco. Entonces, ¿qué le falta? Muy bien. Entonces, vamos a dibujar lo que le falta en la figura, ¿ok? Vamos a completar. Y vamos a dibujar en la parte del tronco. Muy bien. Y como le falta aquí, vamos a completar. Y lo pintamos por acá. Y ya completamos la figura incompleta. Ahora sí, nos vamos a la siguiente imagen. Muy bien, chicos. Ahora vamos a completar esta imagen. Observamos qué animalito es. Muy bien, es un perrito, ¿cierto? ¿Habrá algo incompleto por ahí? ¿Algo le faltará? Sí, ¿qué le falta? Miramos al perrito bien. ¿Tendrá sus patitas? Sí. ¿Tendrá una perrita? También. ¿Tendrá su nariz y su boca? Sí, ¿verdad? ¿Tiene sus ojos? También tiene sus ojos. ¿Tendrá completas las olejitas? No, ¿verdad? Le falta. Le falta a esta figura. Está incompleta sus orejas. Entonces vamos a completar. Pismando. Su orejita. Y ahí está. Entonces, ya completamos esta imagen. ¿Ven? Es súper fácil este tema. Súper rapidito de trabajarlo. Vamos con la siguiente. Y seguimos. Ahora miramos esta imagen de aquí. Es un patín con una pierna, ¿cierto? ¿Hay algo por ahí que le falta? ¿Hay algo incompleto por ahí? ¿Cuál será? Muy bien. Muy bien. Está su llanta, ¿cierto? Está la parte de la llanta. Aquí. Eso era lo que le faltaba a esta imagen. Muy bien. Estamos haciendo las cosas muy rápido. Ahora vamos a ir. Muy bien, chicos. Y seguimos. Ahora tengo una imagen más pequeña. ¿Qué objeto es? Es una tijera. Muy bien. ¿Está completa la tijera? No, ¿cierto? Está incompleta. ¿Qué le faltará a la tijera? Otro mango. Muy bien. Le falta otro mango. Y lo pego por acá. Y ya tengo. Ya completé mi tijera. Y ahora tengo una última imagen por aquí. ¿Qué será? No es un carro. No es una bicicleta. No es un avión. Les cuento que es un helicóptero. ¿Qué le faltará al helicóptero? Algo muy importante. Una parte que sin él no sería helicóptero. ¿Cuál es? Muy bien. Su eje central. Sin él no sería helicóptero y no pudiera funcionar. ¿Cierto? Y acá lo tengo. Muy bien. Hoy día hemos completado algunas imágenes. Hemos visto figuras incompletas. Y observándolo y mirando muy bien, vamos a descubrir qué cosa le falta. Ahora sí, vamos a trabajar con el archivo para decir, miradlo ahí. Como ya somos niños grandes, vamos a poner primero nuestro nombre. Luego de ponernos un nombre, vamos a realizar la actividad que les he mandado. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta esta semana hemos hecho la clase de comunicación. ¿Ok? Y así nos llevas para poder trabajar. Les mando un beso grande y nos vemos en la siguiente clase. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, grita hurrra. ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, haz los tres ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, haz los tres ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes haz los tres ¡Hurra!